Hola, gusto en saludarte. Mi nombre es Aliskaíra Lacayo, soy abogada y docente universitaria. En este momento vengo a compartir contigo un interesante tema donde vamos a analizar la clasificación general de los contratos en materia civil. La doctrina ha clasificado el contrato de un modo general y desde diversos puntos de vista, algunos de los cuales provienen de la época romana. Tales clasificaciones son indispensables para desentrañar la diversa naturaleza del contrato y sus variados alcances, pero debe tenerse en cuenta que las clasificaciones obedecen a caracteres técnicos jurídicos y no a simples denominaciones que en particular pueda presentar cada contrato. Los caracteres técnicos jurídicos que han encontrado los doctrinarios permiten entonces establecer las siguientes clasificaciones. En primer lugar tenemos, según surjan obligaciones, para una o para ambas partes de un contrato. Entonces, tendremos lo siguiente. Contratos unilaterales que se refieren cuando una de las partes se obliga para con la otra. Es decir, la carga de la obligación recae sobre una sola de las partes que intervienen en la relación jurídica. Dentro de esta clasificación tenemos igualmente a los contratos bilaterales o signalagmáticos, que a su vez se subdividen en contratos signalagmáticos imperfectos y los perfectos. Para definir al contrato bilateral debemos decir que es aquel que genera obligaciones recíprocas para ambas partes contratantes. Según Jorge López Santa María, en su doctrina sostiene que los contratos signalagmáticos perfectos son aquellos en los cuales todas las obligaciones surgen en el mismo instante. Así son consensuales el día de la manifestación del consentimiento o, si son solemnes, el día que se efectúe la solemnidad impuesta por el legislador. Los contratos signalagmáticos imperfectos por su parte son aquellos que nacen con una obligación de una sola parte, pero durante su ejecución nacen obligaciones recíprocas entre las partes, como por ejemplo el citado por Ramón Mesa Barros, quien indica que en el comodato, en la prenda o en el depósito la obligación nace de forma unilateral, pero podrían resultar obligaciones posteriores como reembolsar los gastos que haya demandado el cuidado de la cosa. Establezcamos ahora diferencias entre el contrato unilateral y el contrato bilateral. La principal diferencia radica en las obligaciones que dimanan del contrato para las partes involucradas. En el contrato unilateral solo una de las partes se obliga, mientras que en el bilateral las dos contraen obligaciones. En este sentido, en los contratos unilaterales no aplican la facultad resolutoria por incumplimiento como causa de ineficacia del contrato. Luego de esto, analicemos el efecto que producen los contratos bilaterales. Este no es más que el cumplimiento simultáneo de las obligaciones recíprocas, es decir, ninguna de las partes está obligada a cumplir si la otra no cumple simultáneamente, salvo que se haya establecido cosa contraria en el contrato. Así lo establezca la ley. En segundo lugar de la clasificación encontramos según sea el fin perseguido por las partes al contratar. Entonces estos contratos pueden ser contratos onerosos y contratos gratuitos. El contrato gratuito o de beneficiencia es cuando solo tiene por objeto la utilidad de una de las partes sufriendo la otra el grabame y es oneroso cuando tienen por objeto la utilidad de ambos contratantes grabándose cada uno a beneficio del otro. Lo que diferencia a los dos tipos de contratos en este caso es el criterio económico que los definen, esto es el beneficio o utilidad que les reporta el contrato a cada una de las partes. Así la compra venta es un contrato oneroso porque cada uno se graba en beneficio del otro. Es un contrato en el cual las dos partes tienen que soportar gravamen. Y los contratos gratuitos son cuando solamente una de las partes sufre el gravamen como en la donación o en el comodato. La importancia de esta clasificación radica en la aplicación de la acción pauliana contemplada en nuestro código civil. Y no olvides entonces que la acción pauliana consiste en la pretensión concedida al acreedor para impugnar actos de su deudor que pretende no pagar su deuda. En tercer lugar ubicamos la clasificación según que la determinación de las prestaciones de una o de alguna de las partes dependa o no de un hecho casual. Aquí tenemos entonces a los contratos conmutativos y a los contratos aleatorios. Los contratos onerosos se clasifican en contratos conmutativos y aleatorios. El contrato oneroso es conmutativo cuando una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez. Y si el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida se le llama entonces aleatorio. La mayoría de los contratos son conmutativos, por ejemplo la compra-venta en donde el valor que se paga es equivalente a la cosa que se recibe o en el arrendamiento donde el canon fijado equivale al goce de usar la cosa que se está arrendando. En cuanto a los contratos aleatorios son el contrato de seguro, el de juego, la apuesta y la constitución de una renta vitalicia. Seguimos con la clasificación y en esta oportunidad establecemos la que se encuentra en el cuarto lugar. Estamos en presencia de aquellos contratos según su modo de perfeccionamiento o según sus requisitos extrínsecos como afirma parte de la doctrina. Aquí tenemos a los contratos consensuales, a los contratos reales, a los contratos solemnes o formales. El contrato es real cuando para que sea perfecto es necesaria la tradición de la cosa a que se refiere. Es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales de manera que sin ellas no surte ningún efecto civil y es consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento. Por regla general los contratos se entienden consensuales salvo que la norma disponga que sean reales o bien que requieran ciertas solemnidades para que sean considerados solemnes. Es importante indicar que el término consensual significa que basta el consentimiento de las partes que expresan su voluntad libremente manifestada para la celebración del contrato. Por lo tanto que en un contrato se plasme de forma escrita no es requisito para el perfeccionamiento de dicho contrato. De ahí que un contrato de compraventa de bienes muebles se perfecciona por el acuerdo entre cosa y precio. En el quinto lugar de la clasificación encontramos a los contratos según su carácter y estos son los contratos preparatorios, los contratos principales y los contratos accesorios. El preparatorio es un tipo de contrato que tiene por objeto prefigurar, asegurar o perfilar un contrato definitivo futuro que le da su razón de ser. El contrato preparatorio es en sí una obligación, un compromiso de celebrar, de realizar a futuro otro contrato. Debemos mencionar entonces que el contrato preparatorio tendrá un efecto formal y posteriormente el contrato definitivo que ha de celebrarse contendrá los efectos sustantivos. Aquí podemos tener una promesa de compra. En cuanto a la clasificación del principal y accesorio debemos decir que la regla de lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Sufre en ciertos casos excepciones porque no podría existir el contrato accesorio sin que previamente no se constituyese el principal. Sin embargo el derecho nos presenta casos en los que puede haber fianza, prenda o hipoteca sin que haya todavía una obligación principal, como ocurre cuando se garantizan obligaciones futuras o condicionales. Muy bien, para continuar con este análisis hablemos del contrato principal y este no es más que aquel contrato que existe por sí mismo. Así el contrato principal es por ejemplo un contrato de compraventa en que el vendedor se obliga a entregar la cosa vendida y el comprador a pagar el precio convenido. El objetivo de este se constituye para garantizar el cumplimiento de una obligación principal. Vamos entendiendo un poco más, ¿verdad? Para complementar esta información ahora definiremos al contrato accesorio. Estos dependen de un contrato principal. Son también llamados de garantía. Generalmente puede ser personal como por ejemplo la fianza donde una persona se obliga a pagar por el deudor si éste no lo hace o real como en el caso de la hipoteca la prenda en que se constituye un derecho real sobre un bien enajenable para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago. Igual que en el contrato principal tiene su objetivo y este es que sigue en la suerte de lo principal porque la nulidad o la inexistencia de los primeros contratos accesorios originan a su vez la nulidad o la inexistencia del contrato accesorio. Algunos ejemplos de contratos accesorios como ya te he mencionado antes son la prenda, la hipoteca, la fianza. Mismos que analizaremos en sesiones futuras de esta hermosa cátedra de contratos y garantía. Seguimos, seguimos estudiando esta clasificación y encontramos en sexto lugar a los contratos según la duración de la enajenación de las prestaciones y estos son dos, el de tracto o cumplimiento instantáneo o los contratos de tracto o cumplimiento sucesivo. El de cumplimiento instantáneo es el contrato en que la ejecución de la prestación tiene lugar de forma inmediata, no se prolonga en el tiempo, por ejemplo, la compra-venta. La consumación se realiza mediante un solo acto por parte de cada contratante, que muchas veces coincide con el mismo momento de la perfección del contrato. Los de tracto o cumplimiento sucesivo son contratos en que la ejecución de la prestación tiene lugar de forma repetida y prolongada en el tiempo, por ejemplo, las ventas a plazo o los arrendamientos. Hemos llegado al séptimo lugar de la clasificación de octenarias y aquí encontramos a los contratos según las normas legales que los regulan y aquí están los contratos nominados y los contratos innominados, llamados también típicos o atípicos y son aquellos diferenciados por su reglamentación preexistente en la norma. Un contrato típico o nominado es aquel cuyas condiciones para que sea llamado como tal están delimitadas en la norma, por ejemplo, el contrato de compra-venta, el de arrendamiento, el de comodato y algunos otros. Los contratos atípicos o innominados son aquellos que no están contemplados ni reglados en la normativa, que tiene fundamento en la libertad de contratación y en la autonomía de la voluntad de las partes, en la medida que siguen el precepto del derecho civil por el cual está permitido todo aquello que no esté prohibido expresamente por la ley y aunque su reconocimiento no esté expresamente detallado en la norma. Los principios de que el contrato es ley para las partes y el método de interpretación por el cual se ha de atender a la intención de los contratantes, lo consagra dentro de nuestro sistema jurídico. Los contratos innominados, aunque algunos autores prefieren llamarlos atípicos por su falta de tipicidad más que por su falta de nombre, aparecen en el derecho romano, aunque no con esa denominación. Es así la teoría de los contratos innominados, fue la coronación feliz de los romanos en la gestación de su derecho civil. En el derecho romano, este tipo de negotium gestium o civili novum tiene su base en la convectio, pero la acción y la obligación nacían cuando era realizado el dare o el facere. Era necesario que una de las partes haya realizado su prestación y que esta prestación intervenga como causa de la contraprestación. Consiste también en un dare o en un facere a la cual estará obligada si la primera ha cumplido su prestación. En virtud de lo dicho aquí, lo que el derecho romano protegía era la equidad y la buena fe. Así, precisamente en la idea central de la teoría de los contratos innominados, es el principio de equidad, según el cual una persona no debía enriquecerse injustamente en perjuicio de otro. Que un determinado negocio sea o no un contractus, no obstaculiza para que si se ha habido una ejecución por una de las partes, haya en base a la equidad una causa suficiente para que nazca una obligación civil. Entonces, en la actualidad, estos contratos atípicos han tenido un gran desarrollo por tres razones principales. Las dos primeras están conectadas indefectiblemente. Esto es el avance y el desarrollo de las tecnologías de información, lo que conocemos como TICs, que a su vez han permitido el crecimiento acelerado de las relaciones comerciales a todo nivel y en todo contexto. Estas relaciones se han vuelto complejas, abarcando muchos aspectos en una sola contratación, como la franquicia, por ejemplo. Por otro lado, el progreso en la elaboración de normas no ha podido ajustarse a este vertiginoso y acelerado desarrollo y se ha quedado atrás en este proceso. Finalmente, las tecnologías de información y comunicación conocidas por sus siglas TIC, como mencioné, han impulsado las relaciones a nivel mundial, cambiando las condiciones de espacio y de tiempo de las relaciones tradicionales, contexto bajo el cual la legislación también se ha quedado corta e incluso impedida de regular relaciones comerciales que involucran muchas nacionalidades y puntos de conexión, que sería materia propia entonces de lo que conocemos como derecho internacional privado. De todas formas, aunque el desarrollo de las TIC ha influido en el surgimiento de los contratos atípicos, es necesario reflexionar que muchas veces se confunde el contrato con la herramienta de celebración. Esto es la informática. Es una herramienta de celebración de muchos contratos de compraventa online, pero no por ello pasan a ser contratos atípicos, sino que la forma de celebración es lo novedoso para el mundo del derecho tradicional. Por ende, aquí entrarán otras discusiones jurídicas, como son la validez de la oferta, el momento del perfeccionamiento del contrato, etc. Pero eso no le da una naturaleza jurídica diferente al propio contrato de compraventa. Como octava clasificación, tenemos a los que, según la situación de igualdad de las partes, se clasifican en contratos paritarios o contratos de adhesión. En cuanto a los contratos paritarios, reflejan la estructura tradicional de formación del contrato. Este es el resultado de un acuerdo entre partes que se encuentran en igualdad de condiciones negociables, que regulan sus intereses en un mismo plano de fuerza negocial. Es el tipo de contrato que se previó en el Código Civil y en el Código de Comercio, que refleja una larga tradición en la materia. El lector, sin embargo, no encontrará las expresiones paritario, contrato discrecional en ninguna parte del ordenamiento jurídico civil. Ejemplo de nuevo, el contrato de compraventa, el contrato de obras, el contrato de mandato, comodato. En cuanto al contrato de adhesión, es un contrato que se redacta por una sola de las partes y el aceptante simplemente se adhiere al mismo, aceptando o rechazando el contrato en su integridad. Se lo llama contrato por adhesión porque la persona no participa en la redacción del contrato, solo se adhiere, es decir, con su firma. El contrato está predefinido por el proveedor y el consumidor debe adherir o aceptar con su firma lo propuesto. Sin posibilidad de modificar este contrato, no obstante, siempre debe estar firmado por las partes para que sea válido. Ejemplos claros de estos contratos por adhesión son los llamados contratos de suministro de servicios públicos. Ahí podemos encontrar el de la energía eléctrica, el del agua, el de la corriente, el gas, telefonía, internet, etc. O el de la mayoría de los contratos de seguro y los contratos bancarios. Siguiendo con el análisis de la clasificación de contratos que cada vez se pone más interesante, encontramos en noveno lugar a los contratos según que el contrato produzca efectos obligatorios exclusivamente para las partes contratantes o los que produzcan efectos para los terceros que no hayan convenido. Aquí están los contratos individuales y los contratos colectivos. Los individuales son aquellos que regulan intereses de las propias partes contratantes. No afectan de ningún modo a terceros. En cuanto a los colectivos, son aquellos celebrados por grupos de personas generalmente con personalidad jurídica, vinculadas con otras personas por idénticos y o similares fines que regulan los intereses económicos de tales entidades. Esto podría ser un contrato colectivo en materia laboral. En décimo lugar, para continuar aprendiendo más de este interesante tema, tenemos a los contratos según la naturaleza personal de la prestación de una o alguna de las partes. Aquí están los contratos ordinarios y los contratos intuito personal. Los ordinarios son aquellos que no tienen carácter personal. Ejemplo, cualquier persona puede levantar una pared. En cuanto al intuito personal, son aquellos que se realizan en atención a las facultades o condiciones personales de uno de los contratantes. Ejemplo, necesito pintar un cuadro y este tiene que ser por Pablo Picasso. Ya nos estamos acercando al final de este estudio. Para ello, tenemos en un décimo lugar a los contratos por razón de la expresión de la causa del contrato. Y aquí están los contratos causados y los contratos abstractos. Los causados son aquellos que contienen, además de la voluntad de las partes, la intención o fin jurídico perseguido con las prestaciones prometidas. Y los abstractos son aquellos que contienen la manifestación de voluntad de las partes. Está constituido por una simple promesa sin expresar el fin jurídico perseguido. La causa se presume. Y para finalizar, en el décimo segundo lugar, encontramos a los contratos según el derecho aplicable. Y aquí están los contratos privados, que son contratos celebrados entre los particulares. Y los contratos públicos, aquellos celebrados por los estados en cualquiera de sus órganos. Y en general, por los entes públicos, estando sometidos a reglas particulares. Y también el administrativo, donde el objeto de estudio sea el derecho administrativo. Pues bien, y hemos así llegado al final de este exhaustivo análisis de la clasificación de los contratos de acuerdo a la norma jurídica venezolana. Te invito a seguir investigando para ampliar más tus conocimientos sobre este tema. Por ahora, me despido cordialmente. Pronto estaré de vuelta con otro interesante tema de contratos y garantías. No olvides suscribirte, compartir y guardar esta información. Sé que te será útil. Soy el abogado Alizcaira Lacayo y nos vemos en un próximo encuentro. ¡Chao, chao!